Muchas ciudades aspiran a entrar en el libro de los recogines, la hamburguesa más grande del mundo, el baile improvisado más numeroso o la cadena humana más larga. Casi cualquier cosa sirve para figurar en las páginas de este libro. Soltar más de un millón y medio de globos de helio era el objetivo que quería batir la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, para poder entrar en el selecto grupo de poseedores de este reconocimiento. El evento se conoció como Ballonfest 86 y era una forma de recaudar fondos por la organización Unidweight. Trabajaron durante toda la noche anterior y la mañana antes del evento, en un área cerrada con una red como techo en el Public Square de Cleveland. Todo parecía ser un éxito. La gente se reunió y se pudo ver a cientos de voluntarios inflando miles de globos, hasta llegar a la meta de un millón y medio. Estaba todo listo para lanzar la enorme cantidad y entrar en el libro de los Rekord Guinness, pero las cosas no iban a salir como se planearon. En el momento en el que se sueltan los globos, una tormenta de fuertes vientos del norte se dirigía hacia la ciudad, cosa que no previeron los organizadores. Las fuertes corrientes de aire impidieron que los globos ascendieran y en cambio se dispersaron por toda la ciudad. Esto provocó el cierre del aeropuerto local y causó varios accidentes de tráfico. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Dos personas habían caído de un bote mientras navegaban por el lago Erie. Necesitaban la asistencia a los servicios de rescate. Sin embargo, la enorme masa de esferas flotando sobre la ciudad y sus alrededores impedía a los helicópteros volar hacia el lago. Cuando finalmente los equipos de emergencia lograron llegar a la zona donde se había producido el naufragio, la gran cantidad de globos que se habían depositado sobre el lago les impidía distinguir las cabezas de los tripulantes desaparecidos. Todos los esfuerzos por localizarlos fueron inútiles y fallecieron ahogados en medio de un mar de bolas rellenas de helio. Aparte de esta tragedia, este evento provocó una enorme cantidad de basura, ya que la lluvia acabó por depositar los globos por todas partes en el suelo, creando un espectáculo surrealista, a pesar de que los globos eran biodegradables. Un trágico final para una jornada festiva, que podría haberse evitado con tan solo haber consultado las previsiones meteorológicas. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.